Hola bola de pendejos en el video, de hoy haré la biografía de este pendejo que están viendo en pantalla, bueno pues comencemos. Bad Bundy. Benito Antonio Martínez Ocasio, San Juan, 10 de marzo de 1994, más conocido por su nombre artístico Bad Bundy, es un cantante puertorriqueño de trap. Bad Bundy nació en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Desde que tenía 5 años quiso ser cantante Uno Ocasio, creció en las playas de Puerto Rico, en la comunidad de Vega Baja, con sus padres y dos hermanos menores. Uno de sus primeros recuerdos es cuando recibió un álbum de Vico C para Navidad, y desde ahí comenzó a cantar, componer y producir, cuando tenía 13 años. Entre quienes lo inspiran cuenta Héctor Lagoe y Michael Jordan 2. Su nombre artístico proviene de una foto de su infancia en la que tiene puestas unas orejas de conejo y posa con una cara de pocos amigos. De ahí proviene el nombre de Conejo Malo que traducido al inglés es Baboon y 3. Estudió comunicación audiovisual en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Después dejó la carrera para ser cantante Cuatro. Cuando trabajaba en un supermercado como empaquetador, Benito lanzaba música como artista independiente. Antes de saltar a la fama, Martínez se presentaba en pequeños shows en San Juan y publicaba vídeos de sí mismo cantando en Instagram. Ram 6 también compartía temas en su cuenta de SoundCloud, donde consiguió éxito y apoyo muy rápido. Su canción Deales, llamó la atención del productor musical Luyan, quien lo contrató para ser el primer artista de su sello discográfico, E-Artist Music 7. En el verano de 2017, firmó un contrato con Cárdenas Marketing Network, CMD, 8 y pronto su canción Soy Peor, se ubicó en el puesto 22 de la lista Hot Latin Songs. Fue acompañante en la canción de Becky G. Mayores, lanzada en julio de 2017. En noviembre de 2017, Tu No Metes Cabra de Bad Bunny se ubicó en el puesto 38 de la lista Hot Latin Songs 9 casi al mismo tiempo. La canción Sensualidad, lanzada como una colaboración entre Bad Bunny, J Balvin y Prince Royce, se ubicó en el puesto número 10 de Hot Latin Songs. 2011 iniciando en noviembre de 2017, Bad Bunny lanzó su primera presentación en español, Trap Kings 12. El 2017 fue un año muy exitoso en su carrera, ya que logró posicionar 15 de sus canciones en la lista Hot Latin Songs. 2017-13, su figura fotogénica, su rica línea vocal y su contoneo lo convirtieron en un excelente proyecto para E-Artist Music, un sello que ya había experimentado más que el éxito del trap latino. En Bad Bunny, encontraron a un parentoso cantante y un MC con un sano respeto por sus antecesores, que podían reunir referencias culturales que hablaban con los fanáticos del hip hop latino. No tengo 4 babbies, tengo 23 como Mike, rapeaba en la canción de Karol G ahora me llama. Estas palabras son un guiño al himno curiosamente polémico de Maluma 4 babbies y al número favorito de MJ en la camiseta de los bulles cuando era jugador. En No te hagas, hace una referencia a la reina de belleza puertorriqueña, y la exnovia de Residente, Denise Quiñones. Tú extrañas este bicho como Denise extraña el de René. El rapero Meg Mid publicó un video de sí mismo cantando Soy Peor, aparentemente sin conocer la línea de Ocasio y está como Meg Mid sin batería en Tú no vive así. 14. Con el tema Dime si te acuerdas logró ingresar oficialmente a Apple Music. Durante su carrera, ha colaborado con grandes artistas dentro de la industria musical, e incluso con artistas de otros géneros como Víctor Manuelle, en Mala y Peligrosa, Becky G, en Mayores, Enrique Iglesias, en El Baño, Draque, en Mía, Future, en Tinking, Nati Natasa, en Amantes de una noche, entre otros. Además, ha participado en el programa Radial Trackings de Apple Music, apareciendo en 6 episodios. 15. Bad Bunny registra actualmente 5, 7 millones de seguidores mensuales en Spotify 16. El 11 de octubre de 2018, Bad Bunny lanzó Mía, una colaboración con Draque 1718 alcanzó el número 5 en el Billboard Hot 100, 19. 9. Bad Bunny lanzó su álbum debut X siempre el 24 de diciembre de 2018. Bueno idiotas esto es todo, suscríbanse o los violo. Ah pero antes de terminar el video, debo decir que este cara de culo se cree la gran verga, es más el hijueputa ni sabe cantar. Bueno ahora si me voy, chao. ¡Gracias!